Aunque el presidente Donald Trump firmó la orden para reunificar las familias de inmigrantes separados de sus papás y un juez dio la orden de hacerlo en 30 días, una apelación del gobierno es probable. Vamos a tener que ver, en primer lugar, por todo lo que sabemos, el gobierno va a apelar o buscar algún tipo de modificación de la orden. Más de 2.300 niños migrantes fueron separados de sus padres como resultado de la política de Trump de tolerancia cero que empezó en abril. Las imágenes de los niños enjaulados o en centros de detención generaron condena internacional, incluso dentro del mismo partido republicano. Y el drama va más allá de las fronteras. José Guardado, de 42 años, campesino hondureño, fue deportado en su intento por llegar al país norteamericano. Su hija menor de edad permanece en un centro de detención desconocido. Si uno dice, no, si me van a deportar a mí, quiero que mi hijo también se vaya conmigo, no le vale, porque eso lo decidió su hijo. En el sur de Texas, un grupo de activistas realiza una marcha frente al centro de detención en solidaridad con los inmigrantes. La lucha parece lejos de su fin. Todavía se desconoce el paradero de miles de menores separados de sus padres en Estados Unidos. La lucha parece lejos de su hija.